Hablando de Benedetto, dijo, y Palermo tuvo nueve fechas sin hacer goles. Nueve fechas tuviste. El último semestre, antes de retirarme, fueron nueve partidos. Fue la racha más larga de su carrera. Perdés confianza, y me vas a decir, a mis 37 años, perdés confianza. El optimista del gol perdió confianza. Perdés confianza, te empezás a sentir inseguro de lo que hacés ahí adentro, acompañado también un poco en relación a los resultados del equipo, como estábamos nosotros en ese momento. Mi cierre de carrera, y peor, te condicionás más. ¿Qué haces? Digo, dentro de la cancha, las situaciones la tenía, pero yo me condicionaba de sacarte ese peso de encima, que es hacer un gol, y ya después de todo lo demás, vienes solo. Benedetto Larco, allí va, Benedetto. Veneto... Marco Ruben, Martínez, atrás viene la pelota para G אני, versión... A Benedetto le queda para Benedetto, 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 Benedetto... Benedetto, 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 Benedetto. Cantalo, 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 cantalo... Cantalo, 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 cantalo... Habilitado, 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 benedetto, Benedetto, Benedetto... synthetic B night. Lemon City,cü question interesting... ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Pero que viva el fútbol! Darío Benedetto la colgó en un ángulo Boca 2, Quilmes 1 Querían goles de Benedetto Los tienen, destaco, y ahora con un soberbio derechazo en el ángulo superior derecho, sí, sí, Darío ¡Que viva el fútbol, Benedetto! Boca 2, Quilmes 1 a los 17 del primer tiempo